Bueno, John, contanos un poquito exactamente qué han hecho contigo, con los demás, sos un voluntario, en qué fase de la vacuna están, te han inoculado la vacuna, ¿no? ¿Cómo es el tema? Sí, como usted ha dicho, la Universidad de Oxford ha encontrado una potencial vacuna y empezó a hacer pruebas con humanos a finales de abril y los primeros hubo mil voluntarios y todo bien, no ha habido ningún problema. Y en la segunda fase que estamos ahora, la Universidad de Oxford quería voluntarios que estuvieran más en contacto con el coronavirus para ver cómo el cuerpo reaccionara. Por ese motivo, mandaron un e-mail y pidieron ayuda a todos los hospitales del Reino Unido para ver si los sanitarios nos podíamos poner como voluntarios. Y también han pedido, van a hacer unas pruebas en Brasil y en Estados Unidos, que son ahora mismo los dos países con más incidencia del coronavirus. Y a mí yo recibí un e-mail y pues me lo leí todo y me puse como voluntario. ¿Cuánta gente en general está sometida a esta fase de la prueba? Aquí en Inglaterra son unas 10.000 personas y a 5.000 les van a poner la vacuna y a 5.000 les van a poner un placebo. Yo no lo sé. A mí la vacuna me la pusieron el viernes, hace 5 días. O sea, tú no sabes si te pusieron la vacuna o el placebo. No lo sabes. No, no lo sé. No lo sé. No me lo dirán hasta dentro de 12 meses. Pero lo que sí quiero decir es que muchos de mis compañeros de mi unidad se fueron también voluntarios y la probabilidad de que uno de ellos o yo mismo tenga la vacuna es bastante elevada. Y de momento nadie ha tenido ningún efecto secundario. Y esto me da mucha esperanza de cara a que la vacuna pueda ser comercializada y llegar a todo el mundo para Navidad, que sería uno de los mejores regalos del mundo, como he estado diciendo a todos mis compañeros. Sería para mí maravilloso. Joan, la expectativa de que la vacuna pueda estar lista en Navidad es una expectativa, un deseo, una realidad. ¿Estás cerca de serlo? ¿Cómo lo ves? Porque acá hemos hablado con expertos en vacunas. El mundo dice que a veces el deseo de todo es ese y empuja un procedimiento que normalmente demora un poco más. ¿Qué se cuenta allá de eso? A ver, sí que es un deseo porque de momento, como estamos en fase de pruebas, van acumulando los datos y piensan que podrán tener una primera mirada de a ver si es efectiva o no en agosto. Pero mientras tanto ya están preparándose con las farmacéuticas para poder producir esta vacuna. Y ya la están produciendo, por si acaso es viable, para poder, tan buen punto como la Universidad de Oxford, la luz verde de que funciona, entonces la farmacéutica ya podrá distribuirla en todo el mundo. Y yo, a ver, siempre hay la posibilidad de que los resultados sean malos y no sea efectiva esta vacuna. Pero yo tengo esperanza y porque de momento todos los resultados son bastante buenos y no ha habido contraindicación y la cosa tiene muy buena pinta. Pero también hay que tener precaución porque como ahora mismo es experimental y como todo experimento también puede fallar. Sí, escuchaba la gente del laboratorio decir hace poquito que ellos ya están produciendo a riesgo porque si la vacuna finalmente no se aprueba, todo el gasto que están haciendo deviene inútil, ¿verdad? Exactamente, sí. Joan, seré curioso, perdóname, no sé si me querés contestar esta pregunta o no. Pero ustedes los voluntarios, ¿se les paga o lo hacen de manera gratuita? ¿Cómo es esto? A mí no me han pagado ni un peso, yo lo hago gratuitamente porque lo que quiero es poder volver a hacer vida normal. Quiero que la humanidad pueda salir a la calle. Quiero que el 2021 nos podamos abrazar los unos al otro, podamos ir al teatro, cine, a salir a la calle sin ansiedad, sin estar aterrorizados de quien viene, quien está detrás mío, alguien me va a tocar, me va a coger el coronavirus. Quiero vivir la vida, que solo tenemos una y no quiero que mi vida esté en una pausa como está ahora mismo. ¿Y la mayoría de los voluntarios es así, digamos, no se les paga o hay algunos a los que les pagan? No, los primeros mil sí les pagaron, porque claro, eran los primeros. Nosotros ya nos dijeron por escrito que no había ninguna compensación económica y solo lo que nos pagan es si tenemos algún gasto de transporte para poder venir al hospital o no. Eso es lo único que nos pagan, si tengo que coger un taxi o si tengo que coger el tren. Pero de momento, bueno, lo ponía muy claro, era de modo voluntario sin ningún beneficio económico. Bien.